Gloria a su nombre Apocalipsis 12 Versículo 7 Esto es al principio de la gran tribulación Dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón Y lidiaba el dragón y sus ángeles Apocalipsis 12, versículo 7 Versículo 8 Y no prevalecieron el dragón y sus ángeles Ni su lugar fue más hallado en el cielo Mas fue lanzado fuera aquel gran dragón La serpiente antigua Que es llamada Diablo y Satanás El cual ama a todo el mundo Engaña, engaña, engaña con qué? Con tomar pedacitos de verdad Hacer su propia imagen Y decir, esto es, esto es Esto es, esto es Engaña ¿A quién? A todo el mundo Eso incluye a Pablo Eso incluye a Verónica Incluye a María Incluye a Marilín No nos cuidamos Engaña a todo el mundo Y ya sigue hablando Dice Día y noche Versículo 11 Márquenlo en rojo Memoricen este versículo Y ellos Los santos de Dios Los hijos de Dios Le han vencido Al dragón Y sus ejércitos Por la sangre Del cordero Y por la palabra De su testimonio Y no han amado Palabra de su testimonio Ustedes pueden Clamar la sangre Clamar la sangre Clamar la sangre Y no va a ser suficiente Tienen que hablar Tienen que levantar La verdad Tienen que resistir Al que resiste Y tienen que decir Esto es lo que yo creo Porque yo lo he visto Yo he entendido Yo sé que Hay un lugar por allá Yo sé lo que yo En quién yo he creído Yo sé Qué es lo que Él ha hecho para mí Yo voy a estar En la esposa Del Señor Jesucristo Vete de aquí En el En el nombre de Yahová Yeshua Mashiach Y no amar sus vidas Hasta la muerte En otras palabras Trabajar con la carne Que quiere chupar Y embriagarse Con la furia Con la indignación Y con la calentura Que el enemigo Le está prestando O que ya está subiendo Ahí Cortar esa porción De su carne Que le agrada El vino Que le agrada Seguir tomando Que le agrada Seguir chupando El biberón De la madre maldad Y qué es lo que Va a producir Esta otra estatura Destrucción Destrucción Y quién va a destruir Si él puede lograr Destruir En un sentido La obra Es la obra Pero va a destruir Primero Almas Almas Eternas Jesús murió Para rescatar De las garras De este Antes de destruir La obra Él primero Tiene que destruir Almas No tienen Por qué Dejarse De esa manera Cuando Israel Tuvo que luchar Por sí sola Pronto fue vencida Y conquistada Primero Primero vino Contra ella Esta Primero Idolatría Y adulterio Vean En sus vidas Yo voy a hacerlo Yo digo Ustedes Pero yo También Voy a ver En mi propia vida A donde han Hecho Ídolos Esta Falsa Imagen De algo Y se han Inclinado A eso Y adulterio Significa Unión Con amante Extraña Rompiendo Su relación Con Jesús Estos espíritus Vienen Este veneno Viene Produciendo Idolatría Y adulterio De esta manera Esto fue adentro Y ya después La pozoña De los dragones Vinieron a Israel Por los enemigos Exteriores Oyeron Lo que acabo de decir Primero Tuvieron Idolatría Y tuvieron Adulterio Interiormente Y después Permitió Que enemigos Exteriores Vinieran Contra ella Amén Y fueron Conquistados Los enemigos De Israel Estaban Borrachos De un deleite Sensual Con la furia Amarga Y el veneno Cruel Del ejército De los dragones De Lucifer Y de sus áspides Cuando la gente Permite Que los placeres De esta vida Que permite Que su placer En esta vida En esta vida Se degenera En Ser cruel En ser sin lástima En tener gusto Por la Mal El mal De otro ser humano Por el castigo Al juicio De otros Y eso Y eso Llega a ser Un principio En su vida Ellos Completamente Han olvidado Su propio fin Y ellos No saben Que un día Van a dar cuentas A Dios Ahí lo dejamos Los espíritus Del dragón Hacen guerra Con calor Haciendo que La persona O las personas Quemen Se quemen Con furia Incontrolable Que ellos No pueden Conquistar Ni los doctores Ni las píldoras Pueden conquistar Y a causa de esto Las personas Queman Interiormente Con concupiscencias Sin restricción Y el fuego De estos espíritus Del dragón Agita en su alma El ser humano Un fuego Una concupiscencia Que nunca se apagará Empiezan así poquito Pero al rato Ya no van a ser Satisfechos Ninguna Nunca Destruyen aquí Destruyen allá Destruyen allá Y todavía quieren Destruir más Quieren deshacer aquí más Quieren envenenar Un poco más acá Nunca son satisfechos Con su veneno Pero estamos En el dragón Por eso no fui hasta allá Cuando Dios Llama a una persona Caminar en su camino De verdad Los espíritus Del dragón De este ejército Viene contra él Agitándolo A furia Y con el fuego De odio En los corazones De la gente Las personas Quienes no están No conocen Que esa Personas Que no conocen No saben No entienden Pueden sentir Pueden sentir odio Sola en una tienda Pero van a venir Para hacer destrucción He conocido a personas Quienes después De ser creyentes En Cristo Y caminar En la verdad Del Señor Me han pedido Perdón Por esta misma cosa Porque no sabían Que estaban siendo Envenenados Por estos espíritus Del dragón Y me habían Maltratado Antes Es el resultado De la guerra Venenosa De los espíritus Del dragón Después vamos a ver El segundo punto De esta guerra Pero estamos En una guerra Y vamos a luchar Contra esto Y no nos vamos A dejar Si nos quedamos Uno o dos No nos vamos A dejar Quedamos Una docena Gloria a Dios Gracias